Así que señoras y señores, bienvenidos a un nuevo noticiero. El día de hoy seguimos con la temática de las finales de las RL y mucha otra información que estoy seguro que no te querés perder. Pasemos con la data. Tuvimos el segundo día de las finales del mundo de las RL 2021. Una cantidad de duelos increíble y ya otros cuatro eliminados que se van para su casa. Iniciamos el día con Mohamed que le metió 2-0 a Miniminter. Lesiop 2-1 en contra de Morten. Egor mete 2-0 a Jimmy. Zurich Altíguez hace lo mismo con Samuel Basoto. Haciel contundente 2-0 en contra de Line. Michi que sufre pero le mete un 2-1 a Víctor. Sandbox que manda al lower bracket a Wallace. Mugi que le gana 2-0 contundente al argentino Fram. En el lower bracket Morten le metió un 2-1 a Minigot. Lo eliminó de la competición, señores y señores. Dijo adiós el peruano. Basoto eliminó al japonés a Jimmy. Line eliminó 2-1 a Víctor. Y finalmente el argentino Framcito sigue con vida tras eliminar 2-1. En un duelo muy, muy cerrado a Wallace que se va para su casa. Cerramos entonces con el bracket superior que tuvimos a Momo ganándole 2-1 a Lesiop. Egor 2-0 contra Zurich Altíguez. Haciel 2-0 en contra de Michi Fu. Y para cerrar Mugi le metió un 2-0 a Sandbox. 4 nuevos eliminados, 4 nuevos jugadores que están en el lower bracket y 4 jugadores que están todavía en el bracket superior. Y se pueden permitir tropezar una vez antes de quedar eliminados. Cabe destacar que hubo un pequeño problema con los servidores de las finales de las RL. Porque se juegan un servidor aparte. No es el normal en el que todos jugamos. Y es que en la partida de Morten contra Miniminter, en la última hubo un fallo. A Miniminter lo sacaron de la partida. Y a Morten se le dio la oportunidad de jugar con mazos diferentes o directamente elegir el mismo matchup. Se jugó el rematch, Morten eligió jugar el mismo matchup. Y finalmente el peruano fue eliminado. Esa fue la pequeña polémica que hubo por ahí. Pero todo fue un error de servidor y no por parte de Miniminter. Otra cosa digna de destacar es la reacción de Mohamed luego de ganar su último duelo. En el que se emocionó. Y la verdad es que generó un momento muy lindo. Tanto a los espectadores como incluso al mismo staff de las RL. Hubieron muchos tweets al respecto y la verdad es que la gente se emocionó con él. There you go, the big time celebration for Mohamed Light. You know a big part of this celebration is coming from, look, I've been perfect through the weekend. I've only lost one game in all of my sets. But also, he just beat the former world champion. He just beat the former best player in the world. You can see how happy he is. I think he's even getting emotional here, and he's earned it. This guy has put in so much work all year long. That set was so stressful, and Mohamed Light reaping the rewards of all of that hard work. You got to love to see a man get a little emotional in moments like this. Yeah, I really need us to cut away because I'm going to start getting emotional. I don't know if it's because I'm so tired or just because I love the beauty of this all and what Clash Royale has done for so many different people. This is amazing to be able to witness this. Y la verdad es que a mí me gustaría preguntarles, ¿a quién ven como campeón de estas RL Finals? Se decide todo mañana. Muchos dicen que Mohamed Light va a ser el campeón, pero la verdad es que no hay nada dicho. Para vos, ¿quién va a ser el segundo campeón mundial que se decide el día de mañana? Los enfrentamientos para mañana, las RL, el día final, son Mohamed Light en contra de Igor, Michifu en contra de Mugi, Morten en contra de Sandbox, Samuel Basoto en contra de Haciel, Lime en contra de Azurigal 10 y Fransito en contra de uno de los GOAT de Clash Royale, Lesiop. Recuerden que puede seguir la final de ese rally mañana al mismo horario que hoy y al mismo horario que ayer, o sea que a las 5.30 de México, AM obviamente, 6.30 de Perú, más o menos a las 8.30 de Paraguay, 8.30, 9.30 de Argentina, la verdad es que ahora sí se los debo, pero pueden ir a consultarlo teniendo en cuenta el horario de México que va a ser a las 5.30 de México. Así que chicos, no se lo pierdan, den lindo apoyo, a ver si Supercell para el próximo año mete algunos cambios y hace las RL incluso más avistosas. Y gente, hablemos un poquitito de los cambios de balance, porque ya los tenemos presentados y es que van a entrar en rigor a partir del 7 de Diciembre. Tenemos unos reworks para entrar, porque tocan casi todas, bueno, no casi todas, todas las estructuras que generan tropas y es que al horno, por ejemplo, le bajan el tiempo de vida de 49 segundos a 33, se van a spawnear ahora cada 6 segundos, si no cada 7, y va a tener 17% menos de vida. A la Chossa Brow le quitan 10 segundos de tiempo de vida, se van a generar cada 10 segundos en lugar de cada 12,5, y le quitan un 15% de los puntos de vida. Lo mismo hacen con la hechosa de duendes, a la cual le quitan 9 segundos, de 40 a 31 segundos de tiempo de vida, de 4,5 a 4 la tasa de aparición de duendes, y le quitan un 17% de su total de vida. También con la lápida, 40 segundos era su duración, ahora solo va a durar 30, y se van a generar, incluso más lento, literal, de 3,1 a 3,3, y por cada ola se va a generar uno más, la verdad es que no sé a qué se refiere eso, pero supongo que van a generar a 2 por ola, así que habrá que beber eso. También tuvimos los cambios de balance, que van a ser los bufeos, y es que al verdugo le suben 5% los puntos de vida. Al mago le hacen una cosa increíble, que se las quiero poner acá, y es que el mismo Whitsack lo publicó en su Twitter, una imagen que ya estaba recorriendo por ahí, y él la publica de manera oficial, y es el efecto que le van a dar ahora al mago de hielo. Va a tener un efecto parecido al del mago eléctrico, y ahora va a dejar una pequeña congelación y daño al caer. Muy, pero que muy interesante lo que hicieron con el mago de hielo, hay gente que lo pide incluso para el mago de fuego, pero diría que no, porque bueno, no es una legendaria, y así que chiste, papá. También, al ariete de batalla, una carta mitiquísima, que las Whitsack no se ve ahora más que en los Bridgepams, y no tanto, incluso por la montacanera, le suben un 8% el daño de impacto. Si te llegan impactando en torno, en una estructura, en cualquier cosa, 8% más de daño de lo que hace ahora. Al lanzadardo le suben un 9% de daño. Una locura el daño que va a ser esta cartita. Ojo, jugadores de Lockbait, porque no es la única carta que tocaron, y es que a los pillos le suben un 9% la velocidad de ataque de las pillas. De momento no tocan ese primer ataque, ese primer hit, que es el que tarda más, pero después se iban a pegar como una metralleta en la mano de Al Capone en los 50. Una locura, la verdad. Y cerramos entonces con los nerfeos. Y aquí hay un dato que la verdad es que me encanta, me parece muy, pero que muy interesante. Y es que tenemos que el rango de salto del espíritu de fuego pasa de 2.5 cuadritos a solamente 2. La vida de la caja del forzudo se disminuye en un 23%. Una locura, pero para mí bastante necesario. Puntos de vida de la bruja madre, menos 18%. Va a vivir mucho menos. Una vez fue también bastante necesario. Además de que al Tesla le bajan un 9% la velocidad de ataque. Y es que después de lo que hizo Mohamed hoy, también Supercell tenía que hacer algo. La gente lo pedía, por favor, nerféen a este chico. No se escucharon. Dijeron, eh, ah, ¿quién quiere? Ah, yo lo hago, lo hacemos, lo hacemos, che. Finlandese, lo hacemos. Entonces, se pusieron a 10 y nerfearon a Mohamed, chicos. Mohamed nerfeado para las siguientes competiciones. No puede usar a su analista, no puede usar a Julesi, no lo puede usar. Y en vez de usar 8 cartas, ahora solamente va a poder usar 7 sumazos. Mohamed like, fuertemente nerfeado por parte de Supercell. Un cambio que estamos pidiendo hace mucho y que se nos cumple. Hace falta decir que jodá. Detallazo. Y ataca, gente, este video. Espero que les haya encantado. Segundo día consecutivo que traemos el noticiero de las RL y noticias importantes aparte. Realmente lo disfruté. Espero que ustedes también lo hayan hecho. Si les gustó, ya saben, suscríbanse, dejen su like. Nosotros nos vemos mañana con un nuevo video. Chau, chau.